Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y es un placer que nos acompañe en una entrevista exclusiva de Darío Noticias. Vamos a hablar de un tema muy importante que yo sé que a todos nicaragüenses les es de importancia. Tiene que ver con tantos movimientos que ha surgido en los últimos meses, en los últimos años, de cara a unir a la posición nicaragüense. Son varios movimientos que tienden a crear cierta confusión o más bien desesperanza para los nicaragüenses que buscan cómo derrocar a Daniel Ortega desde el año 2018. Son movimientos que dicen querer o tener fe de lograr una unidad a finalizar este año o de lograr consenso entre tantos movimientos para lograr esta ansiada unidad. Todos sabemos de que la unidad nos ha dejado entrever o la misma historia de que es lo único que puede derrocar a una dictadura como la de Daniel Ortega, ya lo vimos en el 90, con Violeta Barros de Chamorro y el denominado Grupo La Uno. Tenemos para hablar de este tema a don Medardo Mairena, el ex líder del movimiento campesino. Con él vamos a hablar de estos temas. Recientemente se conoció de otra agrupación llamada o denominada Sumemos o Sumémonos, Monteverde. Existe también otro movimiento denominado El Tranque de Miami, Los Somosos. Son varias agrupaciones las que han surgido últimamente y que sin lugar a duda, en lugar de generar o provocar satisfacción, genera un poco de desconsuelo o desesperanza nicaragüenses que buscan una sola agrupación, un solo grupo para derrocar a Daniel Ortega. Don Medardo, gracias por acompañarnos en esta entrevista y por supuesto por hablar un poquito sobre el movimiento campesino, sobre usted y sobre todos estos movimientos que se han dado a conocer o se han conformado en los últimos meses, decía yo, y años también, porque algunos ya son de vieja data, como es el movimiento campesino que usted dirige. Don Medardo, antes que nada quiero iniciar esta entrevista por consultarle. ¿Cuál es su opinión sobre tantos movimientos que surgen y que crean confusión y que más bien genera descontento al pueblo nicaragüense? Esto puede decirnos al respecto. Recientemente Félix Maradiaga decía que lo importante es que hay movimientos. Lo triste sería que no existan movimientos o que no existan tantas opiniones o tantos liderazgos o tantos, como dicen, ideas en un país que busca cómo derrocar a una dictadura feroz. Pero si bien es cierto, yo lo dije al inicio, la historia nos dice que es un solo grupo, es solo un grupo, una voz, un líder el que va a derrocar a Daniel Ortega. Lo vimos en los 90 y es lo que la gente considera que va a derrocar a Daniel Ortega en estas nuevas circunstancias. ¿Qué tiene que decirnos al respecto? Muchas gracias. Gracias por la oportunidad, efectivamente. Sí es cierto, en estos momentos encuentran distintas organizaciones o plataformas que de alguna manera se han organizado, ya sea para subsistir desde el exilio, ya sea para continuar la lucha desde su trinchera, desde el exilio, en vista de que la dictadura, pues como todos sabemos, la represión se ha reincrudecido en Nicaragua, la persecución a los liderazgos, la persecución a la iglesia, a nuestros guías espirituales. Entonces, obviamente la población en general, de alguna manera, trata de continuar la lucha, obviamente la dictadura con el hecho de secuestrar la mayoría de los liderazgos, obviamente el pueblo de alguna manera trató de organizarse y es por eso que existen distintas voces, distintas organizaciones, pero lo importante de todo esto es que el objetivo es el mismo, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que sí vamos a poder lograr esa unificación y lo digo con conocimiento de causa, porque recientemente hemos estado reuniéndonos después del destierro con distintas plataformas y organizaciones que de alguna manera han hecho distintos intentos de unidad, ¿verdad? Y en mi caso ha sido uno de los mandatos de los campesinos desde hace décadas, desde antes del 2018, de buscar esa ansiada unidad que solo es lo único que nos puede ayudar para que juntos en un puño podamos golpear a la dictadura para salir de la dictadura y pasar a la democracia, que es lo que todos queremos. En este momento ya tenemos mapeado las distintas organizaciones y movimientos sociales, ¿verdad? Que están en distintas partes del mundo, diría yo, porque sí existen organizaciones en distintos lugares como Costa Rica, Estados Unidos, donde hay la mayoría de los exiliados, pero también sabemos que hay una gran cantidad en España, en Ginebra, en Suecia, en distintos países que de alguna manera pues continúan activos, ¿verdad? Trabajando para no dejar solo, ¿verdad? Nuestra familia, no dejar solo, ¿verdad? Nuestros hermanos y queridos hermanos presos políticos que existen desde la cárcel. Por ejemplo, ayer yo escribía para mi noticiero de que, bueno, ya son seis meses casi, que se cumplen luego del destierro de ustedes, cuando los agarraron a los 222 y los tuvieron a un avión rumbo a Estados Unidos. Y cuando esa situación se dio, obviamente que trajo consigo muchos sentimientos, desde luego, alegría, satisfacción, porque iban a ser libres. Bueno, sabemos de que no libres en su totalidad porque los desterraron, pero al menos supimos que muchas familias iban a tener la dicha de encontrarse, reencontrar con sus padres, hijos, madres presas. Y sí, la expectativa también estaba en qué va a pasar ahora. Todos los líderes que estaban presos, como en su caso, Félix Maradiaga, entre otros, de alguna u otra forma la gente esperaba que saliera quizás con una visión distinta de ansiar esa unidad. Yo sé que usted me lo va a decir, por eso lo que estamos haciendo y estamos trabajando en ello. Pero ¿cómo le explican ustedes eso al pueblo? Cuando vemos diferentes movimientos y que cada vez surja uno y otro y otro, uno que dice ahora que acaba de surgir, aquí no queremos andinistas, a menos de que cambien su ideología, somos liberales de CEPA. Entonces eso te dice, te cambia, como dicen, el chip, la versión que ustedes nos dan de que se salieron de la cárcel con ganas de unirse, con ganas de derrocar a Daniel Ortega. Pero vemos que los movimientos siguen saliendo y que cada quien está poniendo prácticamente sus reglas en dicha plataforma. ¿Qué tienes que decirnos al respecto? Bueno, en realidad, más bien exactamente hoy, hace seis meses, ¿verdad?, que fuimos desterrados de nuestra patria. En realidad creo que a veces se nos pide un montón. Para nosotros ha sido bien difícil podernos adaptar a este sistema, ¿verdad?, a cual agradecemos a Estados Unidos por haber dado acogida, ¿verdad? Pero obviamente para nosotros no es como que salimos como si veníamos de un encuentro de liderazgo donde podíamos conversar, charlar y traer la solución a los problemas de Nicaragua. Todo lo contrario. Nos negaron, obviamente, que pudiéramos conversar entre nosotros mismos. En mi caso me tuvieron más de 14 meses totalmente aislado. Obviamente no teníamos esa oportunidad de poder conversar entre nosotros. Obviamente hasta que salimos pudimos vernos con muchas personas. En el caso Pedro Mena lo veí solamente cuando nos llevaron a juicio, pero nunca lo volví a ver. Es decir, era muy difícil que podíamos conversar entre nosotros mismos para salir unidos como algunos lo esperaban. No era un club de amigos que nos llevaron a ese lugar para que pudiéramos ponernos de acuerdo. Eso no es cierto. Entonces entre el tema de la sobrevivencia, en el exilio, ¿verdad? Y la lucha, obviamente, hay un vacío, pues, y esto consiste, por ejemplo, en mi caso, y lo digo por experiencia propia, obviamente el tiempo de la sobrevivencia, porque aquí, pues, obviamente en el exilio no tienes que pensar en que el estómago no espera, que la renta no espera. Entonces, no me queda como todo el tiempo necesario que en realidad me demanda la lucha, que en realidad me demandan mis obligaciones, mis compromisos, ¿verdad? Como padres de familia, pero más sin embargo, hacemos lo que podemos. Obviamente, quienes vinieron mucho antes, unos tienen ya cinco años, tres años, obviamente están un poco más estables, tienen más oportunidades para movilizarse. Algo otro que obviamente, pues, ya tenían casas aquí, ¿verdad? Antes de que los desterraran, obviamente, pues, tienen oportunidades distintas. Más sin embargo, yo como vengo de pueblo, ¿verdad? Siempre me identifico con los campesinos, he estado trabajando a nivel interno, como es la parte organizativa del movimiento campesino, he estado mapeando dónde se encuentran los campesinos en distintos estados, aquí mismo Estados Unidos, como también en Costa Rica, estructurando estructuras del movimiento campesino. No podemos arrogarnos la representatividad de la oposición si no estamos en contacto con la gente, si no escuchamos sus demandas, su planteamiento, ¿verdad? Entonces, es por eso, ¿verdad? Que el movimiento ha sido un movimiento organizado, un movimiento que ha hecho historia también en Nicaragua, por primera vez en la historia de Nicaragua existe un movimiento campesino fortalecido y a pesar de lo que hemos pasado, de lo que nos ha hecho la dictadura, siempre seguimos muy firmes, ¿verdad? Reorganizándonos, ajuntándonos para continuar como ha sido ese movimiento antes, organizado, ¿verdad? Con mucho entusiasmo, con una lucha totalmente inquebrantable, ¿verdad? Pero a pesar de los esfuerzos que hacemos a nivel interno para organizarnos y estructurarnos, estamos totalmente convencidos de la necesidad de que debemos de apartar la diferencia. Creo que uno de los problemas más serios que hemos tenido sobre el tema de la unidad es que muchas veces no somos lo suficientemente humildes para escucharnos, pero más que eso, yo en mi caso estoy totalmente convencido que deben existir las distintas rutas como nosotros podamos organizarnos, quienes se sientan identificados con gente que se identifican, como por el sector de la izquierda, como el de la derecha. Tratamos de crear esos distintos espacios. Recientemente tuvimos un foro en Miami con Félix Maradiaga, que la intención obviamente es toda aquella disidencia que de alguna manera estuvimos y defendemos nuestros principios del liberalismo, que venimos de esas raíces, obviamente que puedan tener un refugio, porque sabemos que hay muchísimos que han estado un poquito desanimados en vista de que la experiencia que hemos vivido, por ejemplo, las cúpulas que se han desvinculado de alguna manera por las ansias de poder y la corrupción de los principios del liberalismo. Hemos tratado de que ellos también puedan encontrar, todas estas personas que han estado un poco excepcionadas de la clase política o de los políticos tradicionales, un espacio por la cual, peor que lo diga yo, pero en realidad he pasado por todas las pruebas necesarias para mantenerme siempre con mi firmeza, mi dignidad, para ponerme al frente de ese pueblo que confía en mí, que confía en mis principios, que no he traicionado también a mis hermanos campesinos, por lo que sé, por lo que hemos pasado, lo difícil que ha sido para cada uno de ellos. Hemos sufrido en las calles, bajo sol, bajo agua, por tortura, hemos pasado por el exilio, por cuantas cosas que hemos pasado y esos son los principios que obviamente vamos a defender hasta el final para poder alcanzar la liberación de nuestra querida parte. Tomedardo, ¿cuántas agrupaciones existen hasta el momento? ¿Cuántas de ellas están trabajando, al menos paralelamente? ¿O se entienden? Hablando en el buen lenguaje popular nicaragüense, ¿cuántos de ellos no se entienden? Sí, en realidad en estos momentos existen alrededor de 20 organizaciones o plataformas, pero también esas plataformas de alguna manera se han venido aglomerando, como haciendo alianzas internas y esos son como los pasos que se van dando poquito a poco, ¿verdad? Diría yo en estos momentos existen ya alrededor de seis plataformas que están hechas alianzas con otros movimientos y esos seis, pues, lo que pretendemos es tratar de traer dos personas por cada uno y en eso estamos trabajando ahorita, dos personas por cada plataforma para que podamos tener una representación de 12 personas que serían quienes traerían, ¿verdad? La propuesta de cada movimiento que representen a cada plataforma para que trayendo las distintas propuestas podamos juntarlas en una sola página, que esa página nos permita alcanzar las distintas demandas para que podamos construir un plan de acción que nos permita salir de la dictadura y pasar a la democracia, recuperar la libertad de culto. Pero de esas 20 agrupaciones, de esas 20 agrupaciones que existen, que usted menciona, al menos de ellas trabajan o tienen quizás algún punto de vista en el que coinciden o no coinciden en ningún punto de vista ninguno de los líderes de estas 20 agrupaciones. Perfectamente coincidimos. Obviamente el objetivo es el mismo, salir de la dictadura, ¿verdad? Recuperar las libertades, pero, por ejemplo, ¿qué es lo que faltaría para unirlas, para unificarlas? Bueno, como te decía, hemos estado en ese proceso de concertación, ¿verdad? Y ese proceso significa, como te ponía el ejemplo, muy pronto ya con una representatividad de cada plataforma poder convertir en una sola página, ¿verdad? Un plan de acción para poder mandar a la comunidad internacional una propuesta contundente, como nosotros pretendemos salir de la dictadura y pasar a la democracia. Sabemos clarísimo que la comunidad internacional no nos va a resolver el problema, más sin embargo, diría yo, serían nuestros buenos aliados que de alguna manera nos ayuden a presionar para cambiar la correlación de fuerzas dentro de Nicaragua, porque solamente juntos vamos a poder construir ese plan de acción. Cuando nosotros tengamos todas las demandas de cada una de las organizaciones, esto se convertiría en un plan de acción, ¿verdad? Donde lo defenderíamos las distintas plataformas y coincidiríamos con defenderlo, porque ahí están nuestras demandas y sobre todo ese plan de acción que lo vamos a defender todos y convertiríamos una unidad en la acción. Por ejemplo, coincidimos todos que el principal objetivo es salir de la dictadura, en eso coincidimos todos. Coincidimos todos en que hay que generar presión como las sanciones a los altos mandos militares que son los que mantienen el estado de terror, porque necesitamos obviamente lograr cambiar la correlación de fuerzas para alcanzar la liberación de los presos políticos y, por supuesto, el cese de la represión de nuestros hermanos que todavía resisten dentro de Nicaragua. En eso hemos estado, como también coincidimos, ¿verdad? De alguna manera, ¿por qué no en estos momentos? Escribía hoy en mi Twitter, decía que, por ejemplo, el BESIE sigue de alguna manera recibiendo o inyectando recursos económicos a la dictadura. Todos sabemos que los recursos que la dictadura ha recibido los ha utilizado nada más para reprimir al pueblo. Aquí tenemos, por ejemplo, cuántos hermanos misquitos han ofrendado la vida por defender sus derechos humanos, el derecho a la propiedad privada, los recursos naturales. Son luchas similares, ¿verdad?, de lo que hemos enfrentado los campesinos. Los campesinos hemos ofrendado sangre de mucho antes, desde 2018. Todos sabemos que los campesinos fuimos masacrados desde la década de los 80. Obviamente, por eso nosotros nunca hemos creído ni hemos confiado en el sandinismo, mucho menos en Ortega, porque fuimos los que de alguna manera, es decir, los campesinos se opusieron en la década de los 80 y tuvieron que empuñar un arma para poder defenderse a raíz de que la dictadura en ese entonces, que son los mismos de hoy, ¿verdad? En ese entonces, con las famosas piñatas, pretendían despojar de sus propiedades a los productores, pero también exigían a los jóvenes, ¿verdad?, que tenían que pagar el servicio militar. En otras palabras, mandaban asesinar a los jóvenes que se confrontaran también con la resistencia nicaragüense, que son las cosas que nosotros hemos tratado de cambiar ese chip. No caer en la provocación de la dictadura que provoca al pueblo todos los días. Sabemos que después de 50 mil muertos en la beca de los 80, sigue matando al pueblo de Nicaragua y la pregunta es, ¿de qué sirvió una guerra civil donde solo dejó luto y dolor? Por ello, nosotros no hemos caído en la tentación y seguimos luchando cívico y pacíficamente. Le hemos demostrado a la dictadura que no somos criminales como ellos, que defendemos nuestros derechos y principios, pero también a la comunidad internacional, que hemos hecho todos los procedimientos legales en busca de encontrarle una salida a la crisis sociopolítica que estamos viviendo. Es decir, hemos estado abiertos a distintas oportunidades que se nos podían dar según nuestra constitución política, como por ejemplo el haber aceptado ser parte de un diálogo nacional en el 2018 para darle una salida a la crisis. Sin embargo, la dictadura demostró que no tiene ni la mínima voluntad. Utilizó el diálogo nada más para ganar tiempo y prepararse para la operación limpieza, ¿verdad? Algo que nosotros obviamente no lo veíamos venir por ahí. Pensamos que en realidad podía tomarse con seriedad, en realidad no fue así. Posteriormente, en 2019 nos libera, ¿verdad? Con el interés de ganar tiempo nuevamente y llegar a terminar su periodo como presidente o de gobernante, más bien diría yo. Llegamos al 2021, vuelve a pasar de la misma manera. Volvemos a surgir nuevamente de una manera tratando de mantenernos bajo el marco legal, ¿verdad? Aunque sabíamos nosotros que no existían las condiciones para ir al proceso electoral, pero también demostrando que nosotros siempre estamos interesados en darle una salida a la crisis sin tener que confrontarnos, como pasó en la beca de los 80, para evitar un derramamiento de sangre y... Hablando de eso del mundo. Retomando eso que usted mencionaba sobre el movimiento campesino, yo recuerdo en el 2016, no más lo que no es así, en el 2016, cuando ustedes protestaban, por supuesto, por el fantasma del canal interoceánico, y ustedes lograron ondular el brazo a la Policía Nacional y llegaron hasta la capital, hasta Managua. Llegaron, como dicen, con todos los fierros, como decimos los nicaragüenses, se manifestaron. Fue una guerrilla, fue terrible lo que se dio en este momento en la capital, en las protestas, en la caminata de ustedes, la policía tratando de doblegarlos, impedir el ingreso de ustedes, pero no lo lograron, ustedes llegaron. Yo recuerdo que hasta iban con palos, y bueno, fue todo una... Se miraba el músculo, se miraba la fuerza de un movimiento campesino que le decía a Ortega, aquí estamos, no te queremos. Esas agallas que ustedes tuvieron en esa fecha, recuerdo que hasta se dieron tiroteos, salieron personas heridas de bala, y bueno, fue todo como dicen, una guerra acampada. Pero ustedes llegaron, llegaron hasta la capital, se manifestaron y dejaron un precedente, que el campesinado una vez más le decía no al salinismo. ¿Ese impetu, esas agallas, aún siguen vivas en el movimiento campesino? Mira, por supuesto que sí, ¿verdad? Obviamente, de alguna manera, después del 2018, estamos digregados, ¿verdad? Que son dos cosas muy distintas cuando se ventila de que el movimiento campesino está dividido. Exactamente, estamos, por eso, reorganizándonos, y por supuesto que los campesinos no caducamos, nuestra lucha es incaducable, y vamos a seguir siempre defendiendo nuestros principios y valores, ¿verdad?, por el cual nosotros estamos, y diría yo, hemos logrado. Yo me siento orgulloso de haber pertenecido a un movimiento humilde, un movimiento luchador, un movimiento que en realidad viene a defender los derechos de los pueblos más vulnerables, como somos los campesinos, los territorios de los pueblos originarios, los pueblos indígenas, que también han pasado por algo similar a lo nuestro, que también sufrieron, como por ejemplo, en la beca de los 80, la famosa en aquel entonces, la Navidad Roja, ¿verdad?, los campesinos también hemos sufrido por esa parte, y es por eso de que ellos y nosotros tenemos muchas similitudes, ¿verdad?, y por eso, de alguna manera, tratamos de luchar juntos para defender nuestros derechos. Obviamente no es fácil, porque el hecho de que el exilio nos tenga digregado, pero donde tenemos un representante del movimiento campesino en cualquier estado de Estados Unidos o cualquier país, pues ahí estamos tratando de reagruparnos nuevamente, como puede ver, yo he estado visitando algunos estados a medida de mis pocas posibilidades en estos momentos, para poder tener una estructura que represente el movimiento campesino, para que orgullosamente podamos solidarizarnos entre nosotros mismos y ayudarnos a guiar, porque sabemos que aquí el exilio es duro, pero también es muy importante podernos ayudar con los que tenemos un poquito más de amistades, como por ejemplo, hemos hecho charlas con abogados aquí para darles a conocer sobre los procedimientos legales, en qué momento llenar un permiso de trabajo, en qué momento aplicar al asilo para tener un estatus legal. Entonces, hay muchas demandas que tenemos, obviamente, desde el exilio, pero también sin olvidar que nuestro principal foco son nuestros hermanos de lucha que resisten desde dentro de Nicaragua. Decirles que no es tan solo a cada uno de los que están dentro de Nicaragua, a los familiares de víctimas, a los familiares de presos políticos, por supuesto, a los presos políticos y a nuestros guías espirituales, que por ellos seguimos firmemente luchando con nuestras dificultades, pero no vamos a cesar, no vamos a descansar con todas las agallas necesarias para poder alcanzar la liberación de ellos, pero también la construcción de la nueva Nicaragua, que todos deseamos. Sabemos de que estamos pasando por situaciones difíciles. Esta ruta de mapeo que usted dice que está haciendo para identificar dónde están los campesinos y qué hacer con ellos, cómo nuevamente retomar su liderazgo. También contemplo una visita a Costa Rica, donde sabemos que hay una serie de campesinos trabajando en jornada, en el campo de Costa Rica. Por supuesto que sí. Tengo todo el ánimo, ¿verdad?, de regresar a Costa Rica, que seguramente me darían muchas ganas de pasarme, ¿por qué no?, al otro lado donde están mis tierras. Pero de una manera responsable, obviamente sí encantado de tener ese encuentro con mis hermanos de lucha que todavía se encuentran en Costa Rica y, por supuesto, resistiendo. También recientemente hay un equipo del Movimiento Campesino de Organización Territorial que están haciendo también un arduo labor, trabajo tal vez no muy mediático, pero sí se están estructurando en distintos lugares de Costa Rica, porque es la manera de nosotros poder construir ese liderazgo que hemos construido desde hace muchos años. Pero sobre todo, no solamente para que nos vean a nosotros, sino es para tener la manera de escucharlos a cada uno de sus planteamientos y poder, de alguna manera, ser autorrepresentarlos como hemos hecho. El movimiento siempre ha tenido capacidad para organizarse, ha tenido capacidad para movilizarse, ha tenido capacidad también para autorrepresentarse en los distintos escenarios. A pesar de que venimos a un lugar tan difícil, nosotros hemos tenido la oportunidad y gracias a Dios se nos han abierto puertas para que el mundo entero también sepa que los campesinos estamos organizados, que los campesinos también estamos en la lucha, en busca de la solución al problema sociopolítico que estamos enfrentando. Y no vamos a caducar, no vamos a permitir que nos roben nuestros espacios, sobre todo porque nuestras demandas como campesinos no son las demandas de los distintos sectores que de alguna manera están organizándose, al cual nosotros nos sumamos a todo esfuerzo, ¿verdad?, que nos lleve a salir de la dictadura, pero también nuestros planteamientos se van a hacer sentir en cualquier plataforma, en cualquier organización, porque somos un movimiento legítimo, somos un movimiento organizado, somos un movimiento que no nacimos desde 2018. Desde antes nosotros siempre invitamos al pueblo de Nicaragua a defendernos porque veíamos venir esto. Lamentablemente nos fuimos escuchados, ¿verdad? Hoy pues sabemos de que el pueblo de Nicaragua despertó y que todos estamos en una situación difícil, que pudimos haberlo detenido mucho antes para que no pasara la triste realidad que estamos enfrentando en este momento. Pero bueno, nunca es tarde para empezar. Yo solamente quiero decirle al pueblo de Nicaragua que no perdamos la esperanza, que no nos desanimemos, porque lo menos que nos puede pasar es ser indiferente, lo menos que nos puede pasar es acostumbrarnos a vivir la injusticia como que si todo fuera normal. En Nicaragua nada es normal. En Nicaragua siempre hay represión, en Nicaragua siempre hay persecución y por supuesto que a todas estas realidades nosotros nos estamos prestando en busca de encontrarle una solución. Y estoy seguro de que, y lo digo esto con conocimiento de causa, porque he tenido la oportunidad de reunirme con distintos liderazgos y si existe por todos lados la intención de podernos sentar en la mesa de concertación para que de esa mesa podamos mandarle un mensaje positivo al pueblo de Nicaragua, pero sobre todo con las soluciones que nosotros pretendemos encontrar para salir de la dictadura y alcanzar la democracia. Para finalizar, don Medardo, ¿qué impacto ha tenido la creación del Movimiento Monteverde? Donde está la gran mayoría de agrupaciones que usted me acaba de mencionar anteriormente, que son parte de estas mesas que se están dando de cara a buscar esa gran unidad en la oposición. ¿Qué impacto han tenido? Y a finalizar el año, aquí ya son cuatro meses lo que nos queda. ¿Usted cree que se va a lograr una unión total? Que es la unidad que ha buscado por estos largos cinco años los nicaragüenses y que no la hemos visto, ya sea porque ustedes estuvieron presos, lo sabemos, lo lamentamos, y obviamente, pues, antes de eso, se estaban dando negociaciones que tampoco vimos frutos. Entonces, ¿qué va a pasar antes de finalizar el año? ¿Podemos decir que vamos a ver la luz al final del túnel? Mira, tal vez no la vamos a tener el 100% como quisiéramos, ¿verdad? Pero te puedo asegurar que un 80% sí es posible. No exactamente para que las distintas plataformas y organizaciones se agromeren en torno a Monteverde, ¿verdad? Porque Monteverde no es una organización, es un espacio donde se pretende buscar esa unificación de los distintos sectores, ¿verdad? En este momento, yo creo que no debemos de unirnos en torno a una organización o a una persona, debemos de unirnos en torno a un plan de acción, ¿verdad? Que es la que hemos venido trabajando de alguna manera, ¿verdad? Que nos lleve a salir de la dictadura y pasar a la democracia. Porque no se trata de que yo me uno o me sumo o resto, ¿verdad? Si no, es en realidad el plan de acción que nos lleve a salir de la dictadura es lo que estamos construyendo. Y bajo ese lugar es cuando nosotros, si decidimos ponerle un nombre, ¿verdad? A dicho espacio o decidimos nombrar alguna especie de vocería, pero que estén en las distintas plataformas que no están en Monteverde. Por eso, de alguna manera, creo que igual Monteverde debe poner su representante, como también las distintas plataformas, en esa mesa de concertación. Y es allí donde nosotros vamos a lograr construir esa unificación o esa unidad en la acción. Independientemente de la ideología o el credo religioso, yo creo que aquí lo más importante es que debemos de poner por delante el interés de salir de la dictadura. Ponernos en los zapatos de quienes están sufriendo en la cárcel, poniéndonos en los zapatos de las víctimas, ¿verdad? Que sabemos que están sufriendo y que perdieron, por supuesto, a sus seres queridos. También asumir el reto, ¿por qué no?, de todos aquellos que ofrendaron la vida por ver a una Nicaragua libre, ¿verdad? Que hoy por hoy nosotros debemos de asumirlo con mucha responsabilidad para que ese sueño sea una realidad. Y estoy seguro que así lo vamos a lograr. No debemos de perder la esperanza. Hemos visto cómo dictaduras, ¿verdad?, en otros países han caído. Y por supuesto que la de Nicaragua no va a ser la excepción. Estoy seguro que Ortega hoy más que nunca está más débil y lo demuestra. Cada vez que reprime, obviamente porque se siente aislado, obviamente porque siente de que no tiene apoyo, entonces él trata de reprimir al pueblo y de mostrar músculo como si estuviera fuerte. En realidad lo único que le ha quedado son las fuerzas militares, al cual nosotros hacemos un llamado a todos aquellos trabajadores del Estado, a los mismos militares, que también deben de pensar en su familia, no deben de arruinarle el futuro a sus hijos, a sus nietos, porque todos somos nicaragüenses, porque todos alcanzamos en nuestra patria, porque todos nos merecemos también derechos, ¿verdad?, de libre movilización y, por supuesto, el respeto al derecho a la propiedad privada y, por supuesto, que todos debemos de vivir en paz y en democracia. Por eso creo que cada uno de ellos, quienes no han cometido delitos de lesa humanidad, quienes no tienen manchada su mano en sangre, decirles que deben de abandonar la dictadura, que no deben de continuar apoyando una dictadura criminal, que lo único que le ha traído es lúteo dolor al pueblo de Nicaragua y de gracia. Pero aquellos que han cometido delitos de lesa humanidad, por supuesto, que van a enfrentar la justicia. Quienes no lo hayan hecho van a tener un espacio, ¿verdad?, en la nueva Nicaragua. Pero quienes lo están haciendo, obviamente, que sí tienen que enfrentar la justicia, porque no podemos permitir que pase la impunidad una vez más, como pasó en los 90, como pasó en el 79. Creo que hay muchos ejemplos que podemos ver para no repetirlos en estos momentos. La impunidad nos tiene todavía en esta desgracia y, por supuesto, las malas prácticas de los políticos tradicionales que nos han arrinconado a esta desgracia que estamos enfrentando en este momento. Muchísimas gracias, Domedardo, por habernos acompañado. Concluimos con que, de acuerdo a lo que usted nos manifiesta, están buscando cómo recobrar fuerza como movimiento como tal, en este caso, movimiento campesino, liderado por Domedardo Mairena. Al igual que quizá lo están haciendo otras agrupaciones, tratar de recobrar fuerza una vez, como dice Domedardo, fueron escarcelados por el régimen de Daniel Ortega para seguir abonando a una unidad total, que es lo que necesita Nicaragua para enrocar a Daniel Ortega. Yo lo dije al inicio, lo vuelvo a repetir. Esto es lo que nos dice la historia, que solo unidos pueden derrocar a este tirano. Así que no hay dónde equivocarse. De esta forma, nosotros concluimos. Domedardo Mairena pide un voto de confianza, asegura que sigue trabajando para recobrar la fuerza de este movimiento campesino, que lo vimos, como doblegó el brazo de la policía sandinista en el año 2016, 14 o 15, cuando se levantaron contra el fantasma del proyecto del canario interoceánico. Ustedes fueron testigos, los periodistas estuvimos ahí dándole cobertura a esta gran manifestación que ellos presentaron o la realizaron en la capital Managua. Salieron desde sus poblados largos, lejísimos de la capital. Todos conocemos Nicaragua, un país muy grande, amplio, con pueblos extensos. Y esta gente se movió desde esos pueblitos pequeñitos en el norte de nuestro país, hasta la capital, cercados por toda una policía que estaba abocada en las carreteras para impedir el ingreso de ellos a la capital, pero lo lograron. Y eso es lo que nos dice Domedardo, que están tratando de recobrar fuerza como movimiento campesino para abonar a la unidad total de la oposición. Nos despedimos. Esto es una exclusiva de Darío Noticias. Soy Iris Castillo. Les invitamos a que nos acompañen en una próxima entrega.